Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy voy a hacer mi primera broma. Señores, mírenme. Estoy súper, súper nerviosa. Yo nunca he hecho una broma. O sea, en la vida real yo hago muchas bromas, pero yo nunca he grabado una broma y nunca he hecho una broma de esta categoría. Le voy a decir a Wisi, mi esposo, que vamos a tener un hijo. Bueno, y voy a aprovechar. Realmente yo, esto fue como totalmente random. Yo tengo dos días sintiéndome súper, súper mal. La verdad es que yo he estado sin comer, no he estado comiendo bien y me he sentido, bueno, pues como desanimada. Lo normal cuando tú no comes. Y la verdad, el primer día yo soy súper adicta al café. No tomé café ese día y estaba como súper down. Hasta me dormí en la tarde. Yo nunca duermo en la tarde. No importa qué circunstancia, yo nunca lo hago. Y ese día dormí, me sentía sin ánimo. Ayer por igual. Y yo le estaba diciendo anoche, yo no sé qué me pasa, yo me siento súper rara. Oh, por cierto, antes de ayer, él me dijo de que, yo le dije, oh, me duele un poquito el abdomen. Y me dijo de que tú estás embarazada. Y yo me quedé, yo me asusté, en verdad. Y también, o sea, al otro día hice unas historias en Instagram maquillándome. Y dije eso, que me sentía sin ánimo. Mucha gente me dijo que yo estaba embarazada. Yo tengo un método anticonceptivo que realmente no creo que eso vaya a suceder, pero todo es posible. Así que me he pasado como que todo día, bueno, con hoy tres, súper asustada. La noche de anoche fue súper larga por estar pensando en un embarazo. Para los que no saben, ya yo tengo una bebé. Mi bebé tiene 11 meses. Ustedes se imaginan tener otro hijo en esta altura de juego. No, eso no está en mi mente. Nada. El punto es que fui a CVS. Mirenme la facha. Acabo de llegar. Fui a CVS. Me desperté y me fui con lo mismo que dormí. Me puse un pantalón y fui a CVS. Porque tenía que comprarle unos wipes a Valentina. Y aproveché para comprar la prueba. Llegué. Me quedé aquí en el baño de afuera. Me hice la prueba. Y Valentina y Wisi están en la habitación. Entonces, estoy súper nerviosa. Yo creo que yo estoy sufriéndome esta broma que él le voy a decir que él va a ser papá. Le voy a decir que estoy embarazada. Vamos a ver cómo él reacciona. Realmente, de verdad, estoy súper nerviosa. Yo nunca he hecho nada como esto. Soy súper miedosa para hacer este tipo de cosas. Además, le tengo pánico como a la reacción que él vaya a tener. Por eso yo nunca lo he hecho. Pero, esta vez, estamos asustados los tos. Anoche, él me dijo que hay que ir a comprar esa prueba. Yo no le dije que le iba a comprar hoy. Entonces, como que va a ser todo sorpresa. Qué sorpresa. Un bebé siempre es una bendición. Pero, en este momento de nuestra vida, señores, nosotros no queremos tener otro bebé. Y, si eso pasara... Qué miedo. Lo recibiríamos de igual manera, pero qué miedo. Entonces, vamos a acompañarme. ¿Qué? Ya, quiten esta vaina. ¿Veis? Mírame. Carlos. ¿Qué es? Tengo unas noticias que contarte. No sé. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame! ¡Yo te veo como asustado! ¡Felicidades! ¡Mira que no te doy nada! ¡Bobita respirada! ¡Bota eso! ¡Suscríbete! Acá! Esta es una broma para mi canal de YouTube Y espero que te haya gustado ¿Por qué no te quedaste sin palabras? ¿Eh? ¡Ay Dios mío! ¡Oh Dios mío! Yo también te voy a susComm ! ¡Lo que pasa es que también ayer mucha gente me dijo Cuando yo le conté lo que me pasó es que tu te embarazada Y yo dí que ¡Oh shit! Y yo me hice esa prueba pero ya me la hice a susComm ! ¡Nada! ¡Despídete! ¡Despídete que no vas a ser papá por segundos! Gracias Dios. Ay, no vas a tener un hermanito Está triste No te importa Bye Y nada señores, regreso al mismo lugar Donde empecé este video, a darle las gracias por mirar Espero que ustedes suscriban, vieron la cara de Wissy Fue priceless, esa cara fue de mucho miedo Espero que les haya gustado Si quieren más broma, déjenme allí debajo Díganme qué tipo de broma quieren que yo haga Ya yo me traeré, yo creo que la primera Es la más difícil, después que tú haces la primera Las otras creo que se van convirtiendo en más fácil Realmente no sé, que yo nunca he hecho broma en mi vida Pero nada, espero que este video les haya gustado Si fue así, suscribanse, regalen un like Y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho, bye